A la orilla de un palmar Yo vi de una joven bella Su boquita de coral Sus ojitos dos estrellas Al pasar le pregunté Que quién estaba con ella Y me respondió llorando Sus labios en el palmar Soy tu herfanita Ay, no tengo padre ni madre Ni un amigo hay Que me venga a consolar Solita paso la vida A la orilla del palmar Y solita voy y vengo Como las olas del mar Soy tu herfanita Ay, no tengo padre ni madre Ni un amigo hay Que me venga a consolar Solita paso la vida Solita paso la vida Señor, gracias урada Y solita paso la vida Soy tu herfanita Soy tu Es faí Un minuto ¡Gracias!